Diccionario. Arroba diccionario. Conjeturas. Las conjeturas son suposiciones o hipótesis formuladas sin tener evidencia suficiente o pruebas claras, basadas en observaciones parciales o razonamientos indirectos. En general, una conjetura surge cuando se intenta explicar o predecir algo que aún no se comprende completamente, por lo que se plantea como una posible verdad, aunque no se ha confirmado de manera definitiva. Este término se usa comúnmente en ámbitos científicos, filosóficos y cotidianos, donde se hacen conjeturas para explorar ideas o teorías que podrían ser validadas o refutadas con más información o investigación.